Ayúdame Señor, a vencer toda lucha, toda tentación es el enemigo Es una suerte Señor Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle, y agradable y solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Todo a Cristo yo me rindo Y a sus pies postrado estoy Los placeres he dejado, y me sigo un deseo Todo a Cristo yo me rindo, todo a Cristo yo me rindo Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción Todo a Cristo yo me rindo, todo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel Todo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel Amiga Señor Amiga Señor Amiga Señor Amiga Señor Gracias.